Hola mejores amigos, ¿cómo están? Yo soy Henry, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer un haul de compras y es uno de una marca que ustedes me hicieron conocer en muchos, muchos de los videos que he hecho de rebajas y así siempre me dicen como oye, ¿qué opinas de las marcas mexicanas? ¿qué opinas de las marcas de fast fashion mexicanas? Y me mencionaban mucho cuidado con el perro y yo la verdad no ubicaba mucho cuidado con el perro y hasta la confundía con otra marca y decía como, ay, seguro es medio fea. Pero hice un par de compras online en esta tienda que sé que tiene sucursales físicas pero vi que tenían una promoción como online de código de descuento y envío gratis y tal y pues me animé y compré varias cositas. Les voy a enseñar una por una. Les voy a dar mis comentarios de la marca de la tienda porque ya también visité la tienda física. Si este es el primer video al que llegas de mí, suscríbete, dale click, tap lo que quieras al botoncito y con eso vamos a empezar. Lo primero que me llamó muchísimo la atención de cuidado con el perro, más allá de los diseños, más allá de la ropa, más allá de lo que sea fueron los precios. En general se me hizo una tienda muy, muy barata. Cuando me animé a hacer el pedido, lo primero que me preocupó fue decir híjole, y si la ropa está chafa, o sea, si se ve barata, si se siente barata o algo así y como que eso me tenía un poco perturbado. Como les he dicho antes, cuando compro por primera vez una marca me gusta visitar la tienda, pero me encontré con esta promoción en línea y dije, pues ya, vamos a ser valientes, vamos a arriesgarnos y decidí comprar en línea. Todo fue muy sencillo. Elegí mis cosas, se procesó mi orden como en un día. Fue un viernes o sábado. El lunes me dijeron que ya me lo habían mandado y el miércoles me llegó por mensajería express. Aquí tengo la ordencita de compra que me llegó. Compré seis cosas y el total de todo fue $753 pesos. La primera es esta playera que la describen como playera sin mangas, con manchas. Y esta me costó $70 pesos. Está padre porque tiene aquí como un parchecito que no es de estampados, así es un parche bien. Y las costuras no existen en la parte de los lados, es como un poquito más abierta, como más escotada de los lados. Cuando me llegó y finalmente la vi, dije, creo que no es mucho mi estilo, creo que no se me ve tan bien. Me la probé y creo que sí se ve bastante bien. Sí va bien con mi estilo, sí la voy a estar usando. Me gusta que la calidad de la tela se siente bien. Es muy similar a Zara o a H&M o a Pull&Bear. Por $70 pesos está excelente. La segunda playera también fue una sin mangas, que me costó igual $70 pesos. Esta es un poquito diferente porque vienen los tirantes algo más pegados al cuello. No es tan escotada de los lados y esta sí tiene las costuras bien hechas. Esta tiene acá el estampadito que dice Good Times, Bad Friends. Creo que no tiene mucho sentido, pero bueno. Eso está en este estampado como de calcomanía. Pero en general también es una playera que me gustó mucho y que puedo usar como con chamarras o con cositas porque no suelo andar tanto en camisa de tirantes. Me gustó y $70 pesos se me hizo un precio excelente. La última playera es esta que traigo puesta. Y esta me gustó mucho porque tiene a Flash y yo soy muy fan de Flash. Mis superiores favoritos son Flash y Superman, entonces pues está padre tenerlo aquí. ¿Está muy rápido para vivir? ¿Está muy joven para morir? Esta es la única que compré con manguitas. Y me gusta que es como en una tela más suavecita. Y el estampado de acá es como de calcomanía, pero no se siente que se vaya a cuartear tanto como el otro de la playera anterior. Y pues sí, se me hizo que era una playera muy bonita con un superiore que me gusta mucho. Y esta fue aún más barata que las de Sin Mangas. Esta costó $62 pesos. Díganme si no es una ganga y una maravilla. Sobre las tallas, son igualitas a Zara y Pull&Bear. Soy mediano. Si ustedes están acostumbrados a comprar como en H&M o en estas tipo Hollister, Evercrombie o así, probablemente quieran pedir una un poquito más grande. Yo en esas soy chico y en estas soy mediano. Es como el consejo que les tengo que dar. Además de playeras, decidí comprar pantalones. Y acá compré unos jeans azules que no tenía jeans en este tono de azul desde hace mucho, mucho tiempo. Y estos son unos que afirman ser ultra skinny. Y yo no creo que sean tan entubados como dicen. O sea, sí están entubados, pero tampoco son ultra, ultra entubados. La calidad de la mezclilla está bastante bien. Aquí tienen un parchecito como en piel. Acá tienen la etiquetita también con un perrito. Y lo mejor es el precio. Porque costaron $160 pesos. Yo nunca en mi vida había comprado unos jeans tan baratos. Lo más, más, más barato que he comprado era $199. Y estos le ganaron. Entonces, por $160 pesos, unos jeans básicos están buenísimos. Compré también unos jeans negros porque saben que soy ultra adicto a los jeans negros. Y estos son en un fit un poquito menos entubados que los anteriores azules. Pero la diferencia es que, además de que la mezclilla está un poquito más gruesa, tienen detalles en las rodillas como semi motociclista. Este desgastadito, leve, se ve padre. Una de las cosas que no me gustan de los jeans es que cuando los desabotonas, el botón como que está, no sé si flojo o qué, pero nunca me ha gustado como esta sensación de que el botón se puede caer. Tal vez nunca se caiga. Es algo que me perturba un poquito en mi yo obsesivo compulsivo. Sin embargo, creo que los jeans están muy buenos. Estos me costaron $195 pesos. También es un muy, muy, muy buen precio para jeans. La última cosa que compré, que esto es algo que no es nada mi estilo, son unos joggers negros que son como entubaditos. Estaron $195 pesos y me gustan, o sea, no es como que los vaya a usar en la vida. Los compré para el gimnasio por una razón muy específica, porque tienen bolsas a los lados. Lo que no me esperaba es que las bolsas no cierran, o sea, no tienen botón, no tienen cierre, no tienen nada. Y yo los quería para poner mi teléfono ahí y que cuando estuviera como haciendo cosas en el gimnasio, no saliera volando. Pero me gusta que son en un fit como más entubado y en el gimnasio como que ahora me está importando más lo que uso. Yo no uso joggers en la vida normal, pero si los usara, creo que estos serían una muy buena opción. Pues muy bien, amigos, con eso vamos a terminar el video de hoy. Fue un haul exclusivo de Cuidado con el Perro. Y es justo porque ustedes me habían dicho, Henry, tienes que checar, tienes que checar, tienes que ver esta tienda, no sé qué, qué opinas de Cuidado con el Perro. Y pues aquí está mi opinión. Es una tienda que me gusta, que tiene buenos diseños, que tiene muy buenos precios. Y para tienda online está súper bien, porque todo te llega muy rápido y todo es muy fácil. Me di una vuelta por la tienda normal y no me gustó mucho cómo luce la tienda. Siento que no es una tienda muy bonita, que no te da este sentimiento de que estás comprando en un lugar nice como H&M, que aunque son precios muy baratos, tienes ese sentimiento de que estás en un lugar bonito. Creo que ahí podrían arreglarle muchas cosas. Podrían arreglar la música, podrían también checar cómo está acomodada la tienda, o sea, la ropa y mejorarla. Fuera de ahí, creo que es una muy buena opción. Es algo que está al alcance del bolsillo de muchas personas. Falta ver qué tan buenos están sus precios en rebaja, porque todo esto fue precio regular. Yo creo que me estaré dando una vuelta en las rebajas para ver si me encuentro algo padre. Y pues ya les contaré en videos de compras, hauls del futuro. Si este video te gustó, dale manita arriba, significa el mundo para mí. Recuerda suscribirte al canal para ser uno de los primeros en recibir todos los videos nuevos que hago cada semana. Síganme en redes sociales, estoy en todas partes. Los links están en la cajita de descripción. Y yo los veo la siguiente semana con un nuevo video. Hasta entonces les mando un abrazo muy, muy, muy grande. Que estén muy bien. Bye.